¡Aquí vamos! ¿Qué significa esto? Justo lo que ves, el Basis Lo único que veo son dos camiones con logos gigantes de Militech ¡Se ven desde kilómetros a la redonda Panam! ¿No crees que ya tenemos bastantes problemas? Los brazos pueden aparecer en cualquier momento Y ahora también hay que preocuparse por Militech ¡Ya estuvo chingada madre! ¡Ya cállate! ¿Quieres ser esclavo de las corpos por siempre? ¿Quién? ¡Adelante! En ese caso dejamos el Basis Como recuerdo de lo que solía ser esta familia O mejor, ¿sabes qué? Tal vez la próxima vez que nos ataquen ¡Podamos responder! En cuanto acabe con biotécnica Tendremos una reunión familiar para discutir sobre esto ¡Sobre ti! Hasta entonces, quiero estos camiones fuera de mi vista ¿Y el Basis? ¿Podemos armarlo? Haz lo que quieras, pero fuera de mi vista Bob, Mitch, ustedes lleven los camiones Hay que descargarlos Sí, pero, ¿luego qué hacemos con ellos? No, tengo una idea Menudos pulmones tienes Gracias Creo que la última vez que grité así tenía 10 años Parece que siguen funcionando bien ¿Va todo bien? Sí, claro Aunque el gran robo al tren fue mucho más divertido Si me necesitas, solo tienes que llamarme Ove, no dudes que lo haré Más vale que esperes esa llamada Estaré esperando Cuídate